Música Hey gente como estan aqui randomes Mexican Gamer perdon Estaban ni siquiera terminados de tomar agua No hagas eso wey me voy a ahogar A ver bienvenidos a una nueva pelea Wifi en Mocomor Mega Ruby Esta es la segunda pelea extraoficial De las que les había comentado en el video pasado Esta pelea es contra EvilCout Es de hecho la persona Que me invitó a la liga de Inter Latinoamericana o no me acuerdo como Se llama Pendejo De la que forma parte también Dexter Y otros Poketubers como SilverPlayer, Kekeño y no me acuerdo Quien mas Goose MT o GT No me acuerdo wey tengo mala memoria Pero nada mas he visto sus canales como una o dos veces Si no se me olvida wey voy a dejar los links a sus canales en la descripción Pero bueno El vio la pelea que tuve con Dexter En el stream de Dexter Pero hasta un día después Recuerden que los streams se quedan ahí guardados unos días Y yo dije bueno me daban ganas de utilizar el mismo equipo Pero luego pensé Probablemente no Entonces Vamos a ver que EvilCout tiene en su equipo Roserade Darmonitan Esa cosa es una bestia como todos sabemos Un bonito Munchlax El Pokémon favorito de Steve Espeon Agron Y a su propio Milotic Yo en mi equipo traigo un equipo bastante peculiar De todos estos Pokémon hay dos que no he utilizado O bueno A Troya lo he utilizado Pero lo utilicé con un set diferente Tengo a un Azumarill Defensivo físico Naturaliza Bold HP y defensa al máximo Con Scald Knockoff Rest Y Toxic Cargando los Leftovers Funciona Y funciona muy bien Aunque ustedes no lo crean Tenemos Si ese es nuestro defensivo físico ¿Quién va a ser nuestro defensivo especial? El buen Hugger Todos sabemos que Ferrodron es una bestia defensiva física Pero Muchos duermen Muchos se quedan dormidos Y no ven también El El stat de defensa especial de Ferrodron Que también es bastante decente No me acuerdo cuánto es Creo que 110 o algo así Pero es bastante bueno Y con su naturaleza física Digo Con su defensa física naturalmente Altísima Este wey también Es un muy buen tanque mixto Hugger En vez de Rocky Helmet Porque no es defensivo físico Tiene los Leftovers Con Leech Seed Gyro Ball Power Whip Y Stalk Ox El clásico Throw Ya lo hemos Ya lo he utilizado en el equipo Pero este throw es diferente El otro que tenía Era un Rest Sleep Talk Con Ball Cup Y Circle Throw Este sujeto Tiene también Rest Pero En vez de Sleep Talk Tiene Payback En lugar de los Leftovers Carga la Chesto Berrín Entonces es un resto Chesto Y lo demás Sigue igual Con Circle Throw Y Ball Cup Ambipom Ambipom Es nuestro viejo amigo Ambipom Que carga el todopoderoso set Fake Out Con Last Resort Esta cosa es una bestia Y ahorita van a ver a que me refiero Tenemos a la vieja Hellfire Ya lo hemos utilizado Ah por cierto Ambipom trae el Life Orb Y al clásico también A la Kazam Short Stash Con En la Focus H Entonces Ya me excedí un poco En el comentario Al principio Pero bueno Evil Cout Quiere pelear Voy a empezar con Azumarill Él va a empezar con Aggron Creo que ni siquiera lo mencioné Estúpido Pero bueno Voy a empezar con Aggron ¿Por qué empecé con Azumarill? Porque yo sabía Que él iba a querer empezar con Aggron ¿Por qué? Era bastante obvio Yo asumí que iba a ser un Aggron defensivo Con Con Stealth Rocks No sabía que otros movimientos iba a tener Pero dije Stealth Rocks tiene que estar ahí Entonces Dicho y hecho Tiene Thunder Wave Stealth Rocks Y más adelante vamos a ver que tiene Roar Y Iron Head Que es justamente el set que yo utilizo con mi Megatron Pero Esto sujeto al ver la cantidad de daño que le hice Con un Skull de parte de Azumarill Que tiene ataque especial Bastante Por debajo del promedio Llamándolo así Supuse que era máximo defensivo especial Digo defensivo físico Entonces después de dos Skulls Por fin al tercero consigo la quemadura Y yo estoy diciendo Güey Por favor y gracias No mames Entonces Aggron estando quemado No puede hacer casi nada Yo estaba esperando que él aquí utilizara Roar Para yo poder No perdón Yo estaba esperando que cambiara Y por eso utilice Knock Off Pero ahí realmente lo que debí haber hecho Era utilizar Rest Para quitarme la ¿Cómo se llama? La parálisis Entonces Entra Aggron Digo perdón Utiliza Roar Sale Throw Y yo dije Bueno voy a utilizar Circle Throw Esperando yo ser más rápido que él Pero no Él es más rápido que yo Y sale su Roar primero Entonces ya conozco la estrategia Es Yo la utilicé con mi Megatron Y sabiendo Yo estaba completamente seguro De que él iba a querer utilizar Roar de nuevo Así que dije Bueno vamos a ver Si no quedo completamente paralizado No quedo consigo el Rest Incluso estando paralizado Fui más rápido que él Porque Roar tiene prioridad negativa Entonces no hay problema con eso Me quito la parálisis de encima Sumerail está al 100% del HP Y Aggron va ¿Cómo se va? Ah Válgame se me fue Sí Va a morir Al final de este turno Por la quemadura Entonces los Leftovers Me van a recuperar El poco HP que perdí Con las Staldrocks Porque Ferrathorn no recibe mucho daño De parte de ellos Ah Va a sacar a Darmanitan Y yo en este preciso momento Estaba pensando Si mando a Hellfire Y consigo el Flashfire Este va a ser Casi indetenible Pero no puedo jugármela tanto Si él utiliza Earthquake O algo así Y me quedo sin Hellfire Voy a batallar Probablemente Para deshacerme De su De su Roserade Entonces decidí irme A lo seguro Si utiliza Flare Blitz Y yo estaba pensando Si este güey cambia 100% seguro Que tiene Cho Scarf Digo Algunas personas Corren Choice Band O Life Orb En Darmanitan Y no los culpa Pero Cho Scarf Es lo más común Entonces En cuanto cambió A su Darmanitan Dije Cho Scarf confirmada Let's fucking go Boys Sumerl sigue dormido Él va a entrar Con su Munchlax Y cuando yo vi a Munchlax Dije Mmm ¿Qué tipo de set será? Puede ser 100% ofensivo Pero en cuanto vi Que utilicé Que utilizó Curse Dije Nah Nuestro sujeto Tiene Evil Light Tiene Curse Tiene Body Slamp Tiene Rest Y un cuarto movimiento Que Que puede ser llenado Con cualquier otra cosa Gunshot Earthquake Seed Bomb Lo que sea Entonces Yo sabía que esto Iba a ser un problema Decidí utilizar Toxic Porque De esa manera Iba a forzar Que él utilizara Rest Y yo honestamente Estaba esperando Que no tuviera A Slipton Porque esa era Mi mayor preocupación Después de un Más 2 Después de ya Más 2 En ataque Dije Este sujeto No me va Ya me puede causar Bastantes problemas Entonces Justo después de eso Lo primero Que tenía que hacer Después de conseguir El Toxic Era quitarle La Evil Light Quitándole esa cosa Y forzando El cambio De su De su Munchlax Iba a ser mucho más fácil Deshacerme de él Facilísimo Cabrón Entonces ¿Cómo ¿Cómo vas a forzar Que él haga eso? Se preguntarán Recuerden que tengo a Thro Y Thro Tiene Circle Thro Lo que yo estaba esperando aquí Era que gracias al Toxic Llegará el turno En el que él Forzosamente tuviera Que utilizar Rest Para quitarse el Toxic De encima Y Y esperando Que no tuviera Sliptock Utilizar Circle Thro Y largarlo Botarlo A la pinga de aquí Entonces Ese Body Slam Fue más 3 En contra de un defensivo Especial Pero como les dije La defensa naturalmente Alta de Ferrothorn Le van a hacer ahí el trabajo Aparte fue Daño resistido Hay que darle eso Las Iron Bar Nos van a hacer Un Una Una pequeña ayuda Aquí en contra de su Munchlax Para que el HP Bajara más todavía Y yo estaba esperando Estaba pensando Bueno Vamos a pegarle Con un Vamos a Meterle una Slitch Seed Ese Ice Punch Fue daño neutral Ya nos reveló El cuarto movimiento Y de todas más No hizo casi nada Pensando Vamos a meterle Las Slitch Seed Para ejercer más presión Y que él termine Que él utilice Por fin Rest Pero no sucede Entonces Ahí De haber conseguido Las Slitch Seed Y que él no hubiera Quedado completamente paralizado Me hubiera desecho de él Pero Not happening Entonces Su Munchlax Va a dormir Yo estaba seguro Que él iba a utilizar Rest en este turno Pero dije Bueno No he puesto mis Stealth Rocks Y Darmanitan sigue vivo Vamos A poner las Stealth Rocks De una vez Esperando no quedar Completamente paralizado No quedo Y las Stealth Rocks Están en su lado del campo Para siempre No tiene Defover No tiene Rapid Spinner Entonces Va a entrar Darmanitan Yo en este mismo turno Decidí mandar a Tro Para poder Por fin Forzar el cambio De su Munchlax Aprovechando que estaba dormido Y entonces Este es otro momento Yo dije Bueno El Flare Blitz Lo utilizó el turno pasado Este turno Probablemente no lo va a utilizar Pero de todas maneras Intenté irme Lo más seguro posible Entra Hellfire Me pega con el U-Turn Es daño neutral Hellfire no tiene Las mejores defensas del mundo Y me va a hacer un huevo de daño Más El daño que recibí De las Stealth Rocks Not good No he mega evolucionado A Hellfire Lo cual va a causar Que Espeon Sea más rápido Y Pues sí Adiós Hellfire Lo siento Yo quería utilizarlo Mejor en esa pelea No cambié a Hellfire Al principio Esperando que no muriera Tan rápido Y Terminó muriendo Sin hacer absolutamente nada Más que absorber Un par de golpes Entonces Al menos aquí Lo que puedo hacer Es mandar a Hogger Yo sé que Espeon No puede hacer Absolutamente nada Él sí De quedarse Y utilizar Calm Mind No sé por qué No sé qué ataque tenga No sé si Probablemente no tiene Hidden Power Fire Porque los Espeon Regularmente no cargan eso Pero no quedó Completamente paralizado Lo pego con un Gyro Ball Espeon tiene 110 de velocidad base Hogger Tiene velocidad Naturaleza Con velocidad negativa Cero IVs En velocidad Cero IVs En velocidad Y aparte Está paralizado Ese Gyro Ball Fue Overkill Completo Ahora Estando Darmanitan En el campo Yo sabía Estaba seguro Completamente Que era el momento En que Hogger Cayera ¿Por qué? Porque iba Porque recibió daño De las Stealth Rocks Al entrar al campo Primero que nada Después El daño de las Iron Barbs Hogger va a caer Claro Pero después De las Stealth Rocks Las Iron Barbs Y todavía el Recoil Darmanitan Va a quedar En un punto En el que Handyman Puede entrar fácilmente Y utilizar un Fake Out Y Darmanitan Tiene que quedarse ¿Puede cambiar? Seguro Puede cambiar A Milotic Digamos Pero Milotic Hubiera recibido daño Innecesario De las Stealth Rocks Del Fake Out Darmanitan Ya estaba muerto De todas maneras Porque no le quedaba Daba suficiente HP Para entrar con las Stealth Rocks Entonces Lo más sabio Era dejarlo caer Ahora Entra Boa Hancock Y yo dije Bueno Vamos a ver Qué tanto daño Le hacemos Con un Last Resort Holy Fuck Le hago como 60% Ese Milotic Probablemente Era defensivo físico Así como el que yo Estaba utilizando Con Machestic En la pelea pasada Porque utilicé La calculadora Obviamente Entonces Ese Ese Last Resort Hizo una cantidad Brutal Ridícula De daño Va a decidir Mandar a su Nico Robin ¿Para qué? Para Pues para sacrificarlo Realmente Consigo en critical hitway Importó Como saben No tienen una idea Nada más para Forzar a que yo Siguiera atacando Yo obviamente Iba a seguir atacando Haciéndome daño Del Life Orb Y Ahora entra Su Munchlax Munchlax Sin Sin aumentos En defensa Y sin Eviolite Va a caer Diezmado Por ese poderoso Last Resort Lamentablemente Sí Handyman Va a caer Pero después De todos los destrozos Que le hizo a su equipo Solamente necesito Mandar a Shortstash Con la Focusash Intacta Mind you Tengo Energy Wall Justamente para pegarle A este tipo de Pokémon Más bien para los Swampers Y los Quagsires Pero Él no trajo ninguno Entonces Para estar completamente seguro De que lo iba a derrotar Utilicé Energy Ball De super efectivo Va a Hancock Que recibió daño De las Astral Tracks Al entrar al campo Y de esa manera Termina la pelea Contra EvoCout Ganando 3 a 0 Si no mal recuerdo Porque quedaban vivos Azumarill Pro Y Shortstash Entonces Otra buena pelea Otro equipo Que les digo Cuando yo Cuando la pelea Es importante Si le echo ganas A los equipos No crean que siempre Hago los equipos Acá bien YOLO Y lleno con Pokémon Que tú dices ¿Por qué? ¿Por qué utilizas A este sujeto? Para las peleas Que graban Para el canal Para hacerlo Para hacerlo un poco Más interesante Y eso Pues a veces Porque a veces Si me dan ganas De utilizar poder En el equipo Pero cuando la pelea Es importante Si me pongo a pensar Entonces Esto ha sido todo Por este video Yo soy Rondo Mexican Gamer Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo Recuerden El próximo video También va a ser Otra pelea extraoficial Que de hecho La acabo de tener Hace Relativamente poco Hace un par de horas Mamón Pero bueno Pásanla chido gente